Ahí va los saludos Para mi compa el juventud de sus teclados Que radica en Santa Ana Eso compa Pichibiñalo Na kwa kikakai Ya ni koni mi ke Ya ni sa kwa kikyo Y si ti yo no Sa kwa kikyo no kon Ani malo yo Kano koi no se Kano ni koi no se nani Ani malo yo Kano kikyo no Ani malo yo Kano kikyo no Malocón Princesa Princesa lo oyó Májo y aló Chano ni xa millón Nacónica y yo Chita bien xa y ni xa un Chichitillo no Camo con misa Princesalo yo, con entraño yo Para la muna ordi